Ah, muy buenas aficionados, ¿qué tal están? Estamos acá en un nuevo video de esto, estamos en el LOL que me dijo Frank o Santi, no me acuerdo quién había sido, que lo grabé, así que estamos acá jugando al LOL, ¿viste? Yo te lo dije, yo te lo dije que lo grabé, sí. ¡Me duelen los oídos! Y estamos acá con Santi que está con... ¡Frank, te olvidaste de decirme dónde viene a top! Me parece a mí el audio te está yendo para top. Ah, sí. Tenés que ir acá. ¡Qué boludo! No entiende nada del porrío. ¡Ah, Paco, vos tenés que ir acá! Bueno, chicos, les aviso que soy demasiada nube en el... ¡Hola, Lau! Ahora, eh, Lauti, Lauti anda indicando quién es quién. Primero pone la cámara de Frank, pone ese es Frank. Yo soy el nivel 30, ¿ok? Este es Frank, que es el JG. Ya dice, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y es Echo y después está Santi con el... Santi, mira para adelante y no sabías que te estábamos grabando ahora. Estás tocando la flauta, déjalo. Y estamos con Juaco Alturro acá detrás de la torrita. Yo soy nivel 30, ¿ok? Sí, es verdad. No, en realidad es el JG. El pedido específicamente antes de que empiece a grabar Lauti, de que digamos específicamente que... La verdad, ¿no? De que Juaco es el mejor entre nosotros. ¿No es así, señor Juaco? Yo soy nivel 30 ahora, chicos. Oro, ¿cuánto? No, no, no esconda las cosas. Oro 30 te estoy diciendo. Esta tiene 2, chicos. Oro 30. Pero qué... Qué diga, boludo. No, soy oro 90. ¿Qué te pasa, boludo? Juaco, no entendés nada, boludo. ¿Existe oro 90? Uy, boludo. Tengo limitado el LOL a 30 FPS. ¿Por qué? Para el programa. La verdad es que es un tema, ¿viste? Porque Juaco, como no sabe nada, no me ven a ayudar a la JG. Entonces, bueno. Un JG. Uy, no. Es peor que se pidió un Zed a Kun Mordekaiser, me parece. Acordate de mis enseñanzas. Esperá, esperá. Oh, pará. Venta, venta. La meta, güey. Boludo, podés ver que... Minuto 3, él ya tenía su cuenta. ¿Quién va contra Timo? Nadie va contra Timo. Que viene, estoy farmeando. ¿Dónde los minions? ¿Me los vos? Boludo, cómo me revés acá. Espera, te explico algo, Paco, porque vos sos medio bastante manco. Tenés que matar a los minions que están bajo la torre. Me hubieras dicho, pero es que el Zed está muy acá. Es que, escuchame, Juaco, es lógica eso, boludo. Yo no tengo a nadie. Me estoy aburriendo demasiadamente, demasiado. Bueno, entonces, anda top, boludo. Anda top. Chicos, ya vengo, tengo que estudiar que Maestro Jim me lo dice. Pero no, boludo, porque si voy a top, el pobre Juaco El Curro no va a tener nada de farro. Mierda, boludo, estoy errando más Q que... Yo necesito que la vez anterior, boludo. No, igualmente la vez anterior, la verdad es que si no hubiera por mí, hubiera cerrado todas las Qs. Porque yo te decía cómo posicionarte. ¿Cuándo? ¿Qué viene? Estoy farmeando la puta madre. ¿Qué me pasa? Igualmente no te escuché, así que la hice por mis cuentas. Él me mata, él me mata. Bueno, entonces, quedate bajo torre. ¿Estás con toda la vida, pedazo de tarabito? No, boludo, no me compré objetos. De lo que estaba grabando me olvidé y me fui para top encima, boludo. Por ahí me escondí. Bueno, vos tenés un problema importante, amigo. Yo creo que le van a decir un bullying en los comentarios al auto. Sí, boludo, pobre el auto. Boludo, pero si yo creo que los suscriptores no saben ni lo que es LOL. Que nada que ver, boludo. Yo antes cuando jugaba a Minecraft... No lo sé, todavía no soy grande. Déjame esperar. Me compré como 40 pociones. Dale, dale, dale. Buenísima, me encantó. ¡BOLUDO! ¡BOLUDO! Le pasa el gancho por el lado, es imposible, boludo. Y bueno, no tenés que grabar. No, boludo, pero te juro, le pegué. No sé qué está pasando. O por el lag que tengo, no sé qué pasó. Pero, boludo, o sea, le di. ¿Por el lado? Sabía que no la bloqueaba, pero pensaba que por ahí le bajaba un poco el daño. Yo me acuerdo que cuando apenas me empecé a jugar a LOL, que un amigo me contó que de forma de cruce es cualquier cosa, acá que... Te lo dije, pero eso te pasa por ahí. ¡Pero Franco, la puta madre! ¡No sé a LOL! ¡Nada! Sí, te dije, bobito, pero no me escuchaste porque estabas hablando como un enfermo. Y si me lo tiraste y lo atoré nada, boludo. Eh, chicos, tengo que decir que es la segunda vez que usaba Blitzcrank. Por eso, hay como 3.500 campeones. ¡No, no, no! ¿Quién carajo tiene un icono? ¡Pero drive! ¡El auto se vende acá, boludo! Ahí voy, boludo. ¡La puta madre, boludo! Me asustó el Braumissed. Están todos, boludo. Están saliendo uno por uno saludando. ¡Vamos, Tim! ¡Que me traje al Braum! ¡Qué buena, boludo! ¡Qué sacú! ¡Pero ayúdenme! ¡Ah! ¡Maincram, maincram, maincram, maincram! ¡Ludo, si le hubiera dado esa Q! ¡No! ¡Puta madre! ¡Pongo el escudo! ¡Ay, me asustó! ¡Ja, ja, ja! Le cagaste toda la jugada con eso, Santi. Chico, te lo juro, boludo. El gozo este, ya subo en ese skin el que tiene Santi. Me hace acordar mucho a... A vos de Kaiser. ¿Qué pasa? Ah, al lechicero de Butcher 3. Me hace acordar mucho. ¡Buenísima! ¡No! ¡Como me mató! ¡Qué carajo, boludo! ¿La pasiva? ¿Qué hicieron? No, no, a ver. ¡Ah, me metió en Ignite! Los dejo 30 segundos solos y se muere Franco. Sí, es que nos hicimos la rejugada, boludo, pero... Fran se murió por alguna razón. Tendría que haber ultiado ahí. Solamente para saludarme. Mira, lauti, lauti. Es como que me están por hacer algo y yo ¡pam! Claro, claro. Y te tirás un pedo, ¿no? ¿Entendés? ¿Entendés la onda? ¿Por qué es medio complicado de entender? ¿Entendés la onda? Entiendo, entiendo. Entendé. ¡Eh, che, dragón, dragón! Vamos a ver con todos. Fique, dale. Ah, vamos. ¡Fue! Le usé una cual, dragón, boludo. Lo más lamentable que podés hacer. ¡Unti en el dragón! ¡Unti en el dragón! ¡Ele, mordita! Dale, dale, morde, dale, que gana. ¡Ele mío! Ah, bueno, esa ultima. ¡Pero salí, Franco! Che, mientras nosotros estamos acá, por voto, va, va, es un pibe. ¡Eh, boludo! El sinsabo por voto, boludo. Te está mandando tremendo partido el sinsabo, boludo. ¡Pobre sinsabo! ¡Pobre sinsabo! ¡Fue la mierda! ¡Ah, no te acabo de ver! ¡Pero salí, boludo! Lo que no se ve el pobre es que le está llegando toda la mafia china. Voy por el otro lado. ¡No está mi cucho, boludo! ¡Pero la ulti, la ulti, doble! Perjudica. Che, 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 respondame esto. ¿En qué perjudica al equipo de Gozo? O sea, de que alguien se muera muchas veces. ¡Lo estoy diciendo! ¡Irabe ito! ¡Nuestro! ¡No! Pero es que le di que la pesa todo. No tiene sentido, le di. ¡Corre la ulti! ¡Escapamos! A mí me van a matar. ¡Mirá como te ignoran, boludo! Solo quieren la kill. Vale, corre. ¡Estoy defiendo, estoy defiendo! ¡No! ¡No, mi cucho! Lo recago de Santi Santi te fuiste a la mierda Estuvimos cerca de la victoria Tranqui, algún día será No importa Lauti, te sacrificaste por mi Va, va, si no te no me dais cuenta No me sacas de si que, yo me queria escapar y vos me vendiste boludo Boludo, yo estaba mirando lo que pasa y me había olvidado que hice que mi personaje vaya a ese lugar A veces pasa boludo Es lo que me paso siempre cuando yo les decía que me iba bajo torreta Solo que a mi me pasaba cuando tenia síndrome Down, pero ahora no Voy 24, y así es como hacen los pros Porque hablan todo así, porque son... nos Porque son vitales ¿Eh? Nada Llevamos a top, no? No, ya me los matamos Me los porrié A ver Y si nos hacemos el dragón, arre Mirá como CORRO Que chile, el Mew y el Chupu Voy 23-4 boludo Un aplauso por mi 23-4 Yo si, te voy 91 boludo, que te pasa Yo me voy a hacer este lindo grupo 91 91 A ver chicos, voy a bajar un poco la calidad del Lolo Yo voy 9-0, Tadizo Voy a bajar un poco la calidad del Lolo Ah no, es al revés Dale, 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 dale Tu triple Buena Mientras ustedes están ahí, listo Arre Tanqueo torre porque soy re yo Ayuda, y si me ayudan también estaría bueno Si, me acabé de dar cuenta que estaba corriendo de unos minions Escúdeme Pero estoy tanqueando torre, la puta madre que lo reparío Muchos minions Aquí está Mucho Minecraft No boludo, es muy el derecho que traía tanta gente Uh, bien son 10 Quieren ver una jugada un cariño Eh, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Dale, dale Buenísima Buenísima Tú, Hurtan, formato Que bien este juego, por favor Que bien este juego Que bien este juego Pa' que a jugar con Asile con Paz solo al Auti Si, dale, mejor Joaco va queando antes de que le des una que el otro Si, yo me voy a hacer un relay eh ¿Qué pasó? El mío, el chuyo, el chuchu Vamos O sea, me siento protegido, o sea Dale EW, ayúdeme acá Estoy tanqueando torre, a ver si me echan una manita No, me voy No, dale boludo Dale Lauti, tanquea torre ¿Por qué no me deja romper esta mierda? No, es necesario, no más llorar Parece la voz de Paz, boludo, viste? Dale, mojo, tirá torre, tirá torre Bueno, Pitulangas, esta partida ya está ganada Bueno, lo de siempre, no victoria Mal, tengo todas victoria ahora, boludo Buenísima Ustedes son más tarde, si fueran boludo Hace tu saludo de chau Chicos, 23, 5, 13, por favor, honore jungla, honore jungla con su saludo No, 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 vos callate y escuchá, 1, 9 No, yo voy mejor, boludo 25, 4, 13, nada Boludo 0, 0, 4, 10, boludo O sea No, cállense, cállense y escuchen al mejor Cállense y escuchen al mejor Cállense Fervor y briso Ojo, ojo, ojo 1, 9 Aplausos A nadie le importa Eso lo voy a remarcar en mi video Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Pará, 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 tirá, 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 pará, uno con dos Nos ponen que team más malo Eh, no me insultes Eh, no me insultes No me insultes Boludo, pará que Sandy está haciendo voz de pelotudo, como siempre Dale, ¿qué? Que, que, ¿por qué tenías un fervor y un briso? No ¿Qué es un fervor y un briso, boludo? Ah, ¿eso? Un costo que tiene velocidad de ataque y eso es para gente ahí y vos sos AP Ah, es que, no, no sé, decía que te agregaba vida, así que yo le... Bueno, no sé, ya acabamos de jugar otra más Bueno, chicos, espero que les haya gustado, un saludo y hasta otra, chau chau